México, durante su conferencia de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que México tenía un gobierno mantenido y bueno para nada, esto en referencia a los altos gastos que el erario tenía por pago de honorarios al servicio de la patria. Andrés Manuel López Obrador agregó que el más afectado en las cosas del pasado fue el pueblo ya que según sus palabras, al pueblo le salía caro mantener al gobierno. Le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada, para decirle así, con claridad, de manera coloquial, un gobierno ensimismado. Andrés Manuel López Obrador Fotorreforma Informó que recibió 76.159 59 pesos, sin embargo, debido a que sólo debe ganar 108.000 pesos mensuales, regresó a la tesorería 22.320,29 pesos. Les informo que ya recibí mi primer quincena como presidente, de 76.159,59, o sea que me rayé, pero esto está definido con la antigua ley, por eso voy a devolver 22.313 pesos con 29 centavos, de acuerdo a la ley, cumpliendo con la Constitución. Con el artículo 127 y del ajuste que se hizo por el plan de austeridad, yo voy a recibir 53.843 pesos, por eso estoy regresando 22.320 pesos. En esta nota, AMLO Conferencia Matutina AMLO Cuarta Transformación. ¡Suscríbete al canal!